Se conmemora todos los 6 de junio en homenaje, digamos, a la primera camada de ingenieros civiles que hubo en la Universidad de Buenos Aires en 1870. Es un poco siempre la idea de que yo hice escuela técnica y la idea siempre fue hacer alguna ingeniería. En su momento, cuando estaba por recibirme ya del secundario de la técnica, tenía ganas de estudiar una ingeniería, bien no sabía cuál, y bueno, y surgió que justo en ese momento se abrió la carrera acá en Trenkelauken, allá por el 2001, y bueno, y encaré obviamente para acá, porque yo si me iba a otro lado, por ahí no tenía que trabajar o hacer otro, que acá me convenía, digamos, venir para acá para la zona, además yo soy de Tres Lomas, acá cerquita, y bueno, me quedaba un paso, estaba en la zona y bueno, me gustó la idea también de lo que abarcaba la ingeniería industrial, que específicamente es la que yo estudié, ¿no? Así que bueno, me decidí ahí, arrancá en el 2001, y bueno, después tuve la suerte de ser uno de los primeros egresados también, que hoy en día se festeja el Día del Ingeniería, por eso es un poco, si bien no es el Día del Ingeniero, que el Día del Ingeniero es el 16, la ingeniería hace referencia como ciencia de ingeniería, digamos, al egreso de los ingenieros. Esa experiencia que uno va formando ya de estudiante y demás, me llevó a ser ayudante en una materia, después por motivos de laboral estuve tres años afuera de Trenque, volví nuevamente acá a Trenque-Lauquen y ahora soy JTP en otra materia más, en dos materias de la carrera y en quinto año, donde ya estamos ahí a un paso de que los chicos se reciban, entonces bueno, tratamos de darle ese empujoncito de ayudar de alguna manera para que se reciban. Está bueno llegar cuando llegas al final y ves todo el esfuerzo que se hizo a través del desarrollo de la carrera, pero sí, es una carrera muy linda, particularmente industrial, pero bueno, todas las ingenierías. Lleva su tiempo, sí, no te voy a decir que no, pero bueno, el fruto es lindo de tener el título de ingeniero. La ingeniería, particularmente, es una ciencia que abarca muchas materias, yo te puedo hablar particularmente de la mía, y uno lo ve industrial y lo asocia particularmente a industria, pero sin embargo tenemos materias abarcativas como recursos humanos, como control de gestión, como un montón de materias que son más humanas o de habilidades más blandas de lo que sería la ingeniería, que es propiamente una carrera tildada como una carrera dura, de las que vos decís. En su momento, de hecho, industrial tenía, por ejemplo, dos orientaciones, que era administración de empresa y sistemas productivos. Después se unificó y se pusieron todas las materias en función de un único título como ingeniero industrial. Pero bueno, eso repercute en que la salida laboral que tienen los graduados de esta carrera es muy abarcativa. O sea, tenés gente trabajando en el sector privado, en el sector público, en muchos tipos de empresas, el Acteas, el Campo, distinta variedad de empresas. Tren que es un foco regional y estaría bueno que cada vez más se suben más chicos y más experiencia para lo que es la casa. Y también la UTEN está a nivel nacional, o sea, es una universidad nacional que tenemos la suerte de tenerla acá en Trenke-Lauken y en la región.